La saga Pokémon lleva varias generaciones moviéndose entre mantenerse en la nostalgia o innovar. Con Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, el amor por los viejos tiempos se pone en bandeja al ser un remake de los primeros juegos, aunque se ha modificado el sistema de captura emulando al exitoso Pokémon GO. Lo cierto es que tras dos horas de juego nos ha parecido una experiencia divertida y una evolución natural de la serie, en un spin-off que apunta a convertirse en una subsaga con continuidad en el futuro. El miedo a los cambios es difícil de superar, pero el éxito de Pokémon GO le ha dado a Nintendo el impulso necesario y una sólida base para arriesgar. Desde la primera ruta la mecánica de capturar Pokémon se siente muy divertida, ya que el Joy-Con lo usamos para apuntar y lanzar la Pokéball, aunque también está la opción de utilizar la Pokéball Plus, un accesorio opcional que funciona de manera más eficiente en el apuntado. Ambos controles nos permiten jugar con una sola mano, algo que resulta bastante cómodo y accesible, aunque no ocurre lo mismo en el modo portátil. Para capturar un Pokémon debemos lanzar la Pokéball en el momento justo, indicado por una circunferencia que va disminuyendo su tamaño y hemos de acertar en la dirección, algo que se aprende con la práctica. Esta mecánica aporta más variedad a un canto repleto de entrenadores con los que combatir de manera tradicional. Una consecuencia de estos cambios es que al no poder debilitar a los Pokémon salvajes, nuestros compañeros no suben de nivel al enfrentarse con ellos. De esta forma, como sucedía en las últimas entregas, las capturas nos premian con puntos de experiencia que van a parar a los 6 Pokémon de nuestro equipo, consiguiendo más puntos según las condiciones de la captura. Otra de las grandes novedades que nos ha convencido es la aparición de los Pokémon salvajes de manera visible en el escenario. Ahora podemos regatearlos si tenemos la habilidad suficiente y podremos comprobar si son más grandes o pequeños dependiendo de un brillo rojo o azul, que también afecta a los ataques, encontrando otro brillo dorado que indica que son variocolor o shiny. Por otro lado, apostando a lo seguro, está el regreso a la región original, la cual incluía los clásicos 151 Pokémon. En este remake del Pokémon amarillo, Kanto luce mejor que nunca y así lo hace también su banda sonora, con los temas clásicos que todos recordamos. La historia, si bien depara alguna sorpresa, no cambia casi nada, pudiendo elegir el género y el diseño del personaje, el Pokémon inicial según la versión y encontrando gimnasios, a Brock, a Misty o por ejemplo, al mítico Team Rocket. El juego ha cambiado aspectos fundamentales, no solo visuales, sino también jugables para agilizar la experiencia, optimizando los menús y la transferencia de Pokémon y objetos. Unas optimizaciones que agradecemos en un juego que resulta emotivo por el viaje al pasado, al tiempo que deja poco espacio para sorprender. El salto visual para recrear cada escenario es de los mayores de la saga y eso lo notamos en el preciosismo de los entornos, el rediseño de los personajes, la interfaz e incluso en los gestos de los entrenadores al combatir y de los Pokémon entre la hierba salvaje. Claro está que esta dulzura llega a ser empalagosa, pues el juego está diseñado para que lo jueguen niños de 12 años, algo que reconoce el propio director. El talón de Aquiles de la saga, la dificultad, también se ve afectada. No nos ha parecido de base más complicado ni más sencillo que el juego original, pero algunas ayudas extra provocan que los primeros pasos de la aventura den menos problemas. Estos nuevos Pokémon suponen un falso salto de las entregas principales en portátil a consola de sobremesa, dadas las características híbridas del sistema y que es un remake casi exacto en su estructura. Movimiento realizado con la idea de atraer a jugadores de Pokémon Go, además de repescar a los que nos enamoramos de los originales e intentar captar a audiencias jóvenes. Pese a todo, es disfrutable para todas las edades y uno de sus objetivos es que se juegue en el salón junto a familiares o amigos. Es por ello que incluye un modo cooperativo en la misma consola que hace aparecer a un segundo jugador, algo fútil ya que no puede interactuar con el entorno y cuya verdadera utilidad llega en los combates, en los que un segundo Pokémon pelea de nuestro lado, lo que provoca que el juego se convierta prácticamente en un paseo. Sin embargo, más entretenido nos resultó este modo a la hora de capturar, pudiendo a ambos jugadores sincronizarse para ganar puntos de experiencia adicionales. En todo momento, Pikachu o Eevee viajan sobre nuestro hombro. Sumado a ello, podemos sacar a otro Pokémon que nos acompañe, avisándonos si encuentra un objeto o algo que le llame la atención. Tenemos la opción incluso de montar en varias clases de Pokémon o de elegir peinado y ropa tanto del protagonista como de Pikachu o Eevee, con distintos modelos y conjuntos. Si queremos descansar un rato, podemos acariciar a Pikachu o Eevee y darles de comer algunas vallas para que estén contentos. Por último, otras novedades son los nuevos movimientos, más objetos que dar a los Pokémon y otros ítems que intercambiar con personajes de toda la región. El juego no da la opción de equipar objetos a los Pokémon ni existen las habilidades, algo que siempre da una capa de profundidad extra a los combates y que los jugadores más competitivos echarán de menos. Esta nueva entrega usa la actual tecnología para conectar Pokémon GO con el título de Nintendo Switch y transferir Pokémon de la región de Kanto. Sin duda, Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee apuesta por ser un juego accesible, entretenido e incluso disfrutable en compañía. El cambio a la hora de capturar lo hemos sentido como algo intuitivo y con sentido, aunque volver a las peleas aleatorias y al sistema de combate tradicional nos resulta algo más tedioso. El juego lo tiene claro, no busca un jugador experimentado en el rol, sino alguien que quiera una experiencia tan sencilla como divertida, alguien por lo tanto que pueda disfrutar de un regreso a la juventud o de conocer por primera vez y de la mejor manera posible a los Pokémon con los que empezó todo y que revolucionaron para siempre la historia de los videojuegos. ¡Squeno, sueno! ¡Squeno, sueno!